Música No me dé siempre la razón Yo sé que soy un error En la vida por lo menos Quiero un día como un león Y el Estado por esa vez No me puede condenar Porque estoy loco Estoy loco Y hoy lo quiero quitar Estoy loco Estoy loco Cuando ven cabrón o duro Vengo a todos cerca duro Estoy loco Estoy loco Hoy el hijo de una milagrosa Es presidente de América Yo no soy un retrasado Hasta soy un diplomado Y la piel me la pude Solo para ser local El muchacho ha crecido El muchacho ha cambiado Estoy loco Estoy loco No me dejes callado Música 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 Música